A dar el último achuchón con una charlita sobre los retro, sobre por qué... Ayer hablaba con Dani de por qué... No sólo porque a los que jugamos nos gustan los videojuegos antiguos, lo habéis podido comprobar que sin comerlo ni beberlo, a lo mejor un 80% de los videos que he puesto han sido sobre los juegos antiguos. Por una parte porque es más sencillo extraer constantes de los juegos antiguos, lo que es la base de los videojuegos está como más desnuda en los juegos antiguos, pero también por otra parte porque son mejores. Y vamos a hablar de por qué sucede eso, porque no he puesto ningún video de Call of Duty y he puesto una pantalla de Pac-Man ocho veces. Vamos con los videos iniciales de siempre. El Robotron, que es uno de los juegos retro más locos. ... ... 1982. No, 2084. Bueno, se entiende, ¿no? El protagonista tiene que ir rescatando a unos seres humanos que hay en el campo de juego y cuando mata a todos los robots que les atacan y les persiguen, pues cambian de pantalla y al principio como una especie de, no sé cómo llamarlo, como de zoom hacia, no exactamente un zoom, pero bueno, como un arco de color que se dirige hacia el jugador para que lo localice rápidamente porque si no eso no hay manera. El control del juego es con un mando, tenía dos mandos, con un mando se controlaba al personaje y con otro mando lo orientabas en la dirección en la que querías disparar. A diferencia de otros juegos en los que hay un botón para disparar, aquí hay un segundo mando que controla en qué dirección se quiere disparar. Comparemos eso con esto. Comparemos eso con esto. Comparemos eso con esto. Bueno, también nos entendemos Este juego es de 2003 Es decir 20 años después Es un juego muy similar La mecánica es prácticamente Bueno, no exactamente idéntica Es un poco más sofisticada Porque tiene el tema de las puntuaciones El comportamiento de los enemigos Es un poco más sofisticado También es más inteligente Pero primero Se controla de la misma manera Esto es un juego de consola Con un stick del mando Se dirige a la nave Y con el otro stick Se dirige el sitio al que se quiere apuntar No hay que darle a ningún botón Exactamente como pasaba en el Robotron Entonces por una parte La mecánica es idéntica Y por otra parte La estética Como podéis ver Tiene muchos puntos en común Lo que pasa es que La de Robotron En el 82 Era la que se hacía La que las máquinas permitían Y Geometry Wars Es una estética Conscientemente retro Es decir, que le hace un guiño A la del juego original Pero por lo demás Son juegos muy similares Esto no es un fenómeno aislado Estamos viviendo Una segunda juventud De las mecánicas clásicas No solo de la mecánica Y la estética Como sucede con estos dos juegos También del espíritu Os voy a poner otro ejemplo Es otro juego descargable Pequeño Es La última entrega De Pac-Man Que como veis Hay un laberinto Como en el juego original Este juego Desde hace un par de años Un laberinto Como en el juego original Pero Mirad como va Hay unos puntos O sea, no está el laberinto Lleno de puntos Sino que cuando te comes Todos los puntos Aparecen más Y tienes que ir un poco Buscando Dónde están los puntos Aparte Los fantasmas No dejan de salir Pero mirad Como Juega el jugador Según van surgiendo Fantasmas Él No busca la píldora Que le da el poder De comerse los fantasmas Sino que Va dejando que le sigan ¿Para qué? Pues Para que cuando se come La píldora Hace una sartenada De puntos Muy enloquecida Entonces Tenemos un juego Que estéticamente Bueno, está un poco modernizado Y tal Pero estéticamente Es prácticamente Idéntico al Pac-Man clásico Que se controla igual Porque el Pac-Man Lo único que tiene Es el movimiento Es decir No hay acción No hay un botón de acción No se usa el segundo mando Solamente Lo único que tienes que hacer Es mover a Pac-Man Como en el juego clásico Pero también Se está A la vez Actualizando Y a la vez Respetando La mecánica clásica Es decir Esto no es un juego De pasarse pantallas Porque las pantallas Son siempre iguales La gracia de Pac-Man De la original Y de este juego Es conseguir la mayor cantidad De puntos posibles Y este jugador Pues ha desarrollado Esa técnica Que habéis visto Que es No comerse El poder De comerse a los fantasmas Nada más aparece Sino dejar que les sigan Y entonces Comerse un montón de fantasmas Para que eso Haga ahí Un bonus Muy Muy loco Es decir Reformula Digamos El sistema De puntuaciones Clásicas La ética De la puntuación Que tenían Los videojuegos antiguos Más allá De lo que tienen Muchos juegos modernos Donde Avanzas en el juego Un poco Para ver lo que sucede En la historia Este juego No tiene historia La forma de avanzar En el juego Es Consiguiendo más puntos Batiendo tu propio Récord Jugando una partida Mejor que La partida anterior De hecho Esta mecánica De buscar Puntuaciones altas De recuperar Eso Esa mecánica clásica Tiene un puntito Un puntito revolucionario En el sentido De que ahora Todos los videojuegos Buscan Historias Historias muy complejas Muy profundas Muy emotivas O directamente Pues con un buen argumento Un argumento Pues eso Complejo Con muchos personajes secundarios Con Tramas paralelas Y demás Y este juego Dice no Pac-Man No No necesita eso A Pac-Man A lo largo de su historia Se le ha intentado Encontrar argumentos Con juegos Que tenían Un desarrollo Como el Pac-Man Pero Este juego Dice No, no Aquí Volvemos a la abstracción Del laberinto Que no tiene ningún sentido Del laberinto Sin salida Y Y La ética De la puntuación Alta No queremos Acabarnos No queremos ver Cómo acaba la historia Lo único que queremos Es un juego infinito En la que El único final Es la muerte del jugador No No se acaba nunca Y la gracia está En conseguir La mayor cantidad De puntos posibles Esta Esta pequeña revolución Esta pequeña protesta Que hay de No No queremos historia Lo que queremos Son Lo que queremos Son juegos puros Que nos ofrezcan Un desafío Como Con una pureza Como la de los primeros tiempos Nos lleva A preguntarnos Cuáles son los motivos Para Que se haya desatado Esta fiebre Nueva Por los videojuegos Antiguos Creo que hay Creo que hay Una serie de circunstancias Que se han dado En los últimos tiempos Y que han llevado Esta recuperación De los videojuegos Clásicos Una de ellas Es la sofisticación De la comunicación Entre los Jugadores Internet Ha cambiado Ha cambiado Los juegos Ha cambiado La prensa Hablamos ayer Y también ha cambiado Cómo se comunican Los jugadores Y cómo juegan Entre ellos Lo que ha hecho Internet Es que sea más fácil Comparar Las partidas De uno Con las partidas De los demás Los piques En las redes sociales En los foros Y Por supuesto Las tablas De clasificación online Esa puntuación Que ha conseguido Ese jugador Yo la saqué Esa partida Esa buena partida Que hizo La subí a Youtube La han visto Millones de personas Yo la he descargado De ahí Pero no solo eso Sino que además El juego Tiene un sistema Para comparar Tu puntuación No ya Con la de tus amigos Sino con la de jugadores De todo el mundo Es decir Tú cuando acabas Tu partida De Pacman Dices Normalmente Dices Estoy en la posición 10.815 De todo el mundo Y con respecto A mis amigos Estoy en la posición 6 o 7 O la que sea Es decir Es posible Una comparación Con gente De Pues de todo el mundo Y también Con la gente cercana Y eso es gracias A la sofisticación De las De las redes De comunicación Igual voy a decir Algo que es obvio Pero de todo Lo que hay que poner Muchos juegos En el hecho De que tengas que Hacerte Paz de Facebook Y que quieras Compartir Tu puntuación Yo en el último En el último PES Si quieres jugar En el En el Bueno O sea O eres el Punto A Me ganas siempre Pero si Si no el dinero Se te va enseguida Te dan 300.000 euros Si compartes Eso Me acuerdo Entrabas en foros Y había mucha gente Indignada Porque no conocía Yo la puedo conocía Y dices No, no, no O sea Lo que compartas Tus resultados En Facebook Aquí hay ganancia O que es La clave que hace Que jugar te haga perder Porque yo decía ¿Cómo puede ser Que estos tíos Se han tardado contidos? Para Para que cuanto más juego Si soy malo Malo Claro En el online Te das cuenta De que es La diferencia De ser bueno Y ser malo Entonces Yo me juego Mucho menos De lo que me gustaría Y dices Ostras ¿Cómo pueden hacer Estos tíos Que se me quiten Las ganas de jugar? Porque no tengo Ni para pagar A la mierda De que es el equipo inicial Y luego hay gente Aquí que tiene Y ya estoy impuesto Y ya me pongo A mí Como hago Por el dato Creo que se empieza A sentir reparo Pero de que coña Voy a ir publicando Estos tíos ¿Cómo va a salir Cómo no? Pero bueno O acertas esto así O si no Ya sabes lo que hay Ahí entramos un poco En las triquiñuelas De las compañías Para forzarte A En realidad Esto va por otro lado Quiero decir No, no, no Pero hay una diferencia Veo normal Que lo relaciones En el sentido De que estamos hablando De una sofisticación De la comunicación Entre jugadores Pero casi que son cosas Opuestas Mientras Esta comparación Entre puntuaciones altas De la que yo hablo Es una cosa Que bueno Que por supuesto Proporciona el juego Pero que digamos Que sale un poco Del espíritu De los jugadores De compararse Y de picarse Y tal Y que no tiene Ninguna aplicación Comercial Lo que tú me estás contando Es claramente Una triquiñuela De la compañía Para hacer que Para hacer que Pues su página De Facebook Tenga más fans Eso pues Luego conlleva Pues unos ingresos En publicidad En fin Una serie De cosas De cosas adicionales Pero sí que es verdad Que va todo En el mismo pack O sea Las redes sociales Internet en general Ha proporcionado Un mayor contacto Entre los jugadores Y no solo El hecho De De que el propio juego Te dé las herramientas Para compararte Con otros jugadores Sino que Las redes sociales Los foros Blogs Y tal Pues son también Un nido De discusiones Sobre los juegos Y tal Yo me acuerdo Bueno Todos los juegos Descargables De Xbox Y de PS3 Tienen un poco Este rollo De tablas De tablas De clasificación Tanto para compararte Con tus amigos Como mundiales Entonces Tengo un amigo Que en uno de los primeros juegos Que salieron No me acuerdo Cuál Era un juego De naves Antiguo Clásico Pero que lo habían hecho Para Para PS3 Y consiguió Una puntuación Por algún motivo Una partida Que le salió Muy bien Enloquecidamente Alta Y como fue De los primeros Se colocó Muy arriba En la lista Entonces No volvía A tocar El juego Para estar Ahí arriba Porque Porque No era Una cosa De haber conseguido No es que no recuerdo Exactamente como era No era una cosa De haber conseguido Una puntuación alta No sé si era el Sebius Sino Digamos La perfección O sea Su porcentaje De 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 perfección Es decir Había echado Dos partidas Y entre Las dos Había conseguido Una cantidad De puntos Muy alta Entonces Si echaba Más partidas Digamos Que el porcentaje De perfección Iba a bajar Decía No juego más Digo Pero Renuncias A jugar Al juego Sí, sí Hay que estar Ahí arriba No Hace poco Estuve Con un Con un triatleta Relacionado Con lo de la muerte Un tema que no ha sacado Pero que Que era Que era evidente Y por eso no lo ha sacado El tema de Pues estaré desformatizado Porque puedes volver A empezar a jugar Y muchas veces Con que quieres Hacer el récord por eso digo que no quería tampoco pero lo que me pasó hace poco es que se había ido a hacer el aire para no sé dónde, estaba haciendo su récord personal, iba noveno en su categoría, que hay que ir hasta ahí, hay que entrenar y tú estás pasando un tiempo y se pasa cinco horas al día corriendo se le jodió se le pinchó la rueda, no sé qué le pasó automáticamente le adelantaron los tres o cuatro que él consideraba que no tenía que adelantar y se retiró y me caí o sea, entendía el sentimiento perfectamente, pero no entendía que un tío que no tenía todo el puto año para irse a favor y hacer el aire normal, nadar no sé cuántos kilómetros, correr no sé cuántos kilómetros y cuando lleva no sé cuántos kilómetros se le pincha la de y les atoma el cuerpo lo que le den a esto, yo decía entiendo el sentimiento perfectamente y no sé si más, o sea, lo relacionado con el tío de la muerte, digo, o sea, menos mal que yo esto no lo hago para dar un viaje a Cuba entonces, yo decía, ¿cómo no vas a dentro de la matita ahora? y bueno, pues muchas gracias, abocas conmigo para y más claro, claro, sí, sí, te entiendo te entiendo bueno, pues nada, volviendo un poco al tema de de por qué, de a qué se debe esta fiebre por los retro y por los juegos clásicos debemos de tener muy claro el factor de la nostalgia el bocadillo de Nocilla y el y que a todos nos no es un poco la magdalena de pros y que todos nos acordamos pues de cuando todo creemos que todo era más sencillo, más bonito que no es verdad, todo era igual de mierda que ahora, pero pero claro, nosotros éramos más inocentes y pues lo vemos todo con el baño de la nostalgia es muy importante claro, todo era nuevo, todo era excitante todo es excitante, ahora estamos de vuelta de todo Ah, bueno, claro, está claro eso ya es la imaginación infantil sí, 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 sí pero ahí tú veías algo que hostia, tú ves cómo es que nos pasas jugando a cosas que las tiras hoy y nos ponen aquí a mí me pasó el otro día le eché una parte a los CERN al primero y dices y hubo un momento que me quedé y me dices yo como coño jugaba esto si empieza el juego o sea, tú la desastas y aparece el personaje que en mitad de un mapa no te cuenta nada o sea, pero nada cualquier juego de hoy en día empieza así que sea el tutorial y no sé qué ese juego no te gustaba nada a esto jugaba y el otro día estaba jugando antes no teníamos una cantidad de tiempo y también una ilusión por hacer las cosas también es la edad también es la edad yo por ejemplo las cosas no han cambiado tanto para los niños yo veo ahora los niños a jugar a juegos como las versiones digitales de Pokémon o de Digimon y son juegos de rol son juegos de mascotas y de rol que tienen su bueno hay de todo tipo pero hay algunos que tienen su complejidad y tienen su complicación y sobre todo exigen al jugador que esté ahí venga y venga y haciendo crecer su mascota y tal ahora nosotros cualquiera de nosotros se pone con un juego de esos y no aguanta 10 minutos dice esto es un coñazo pero claro el niño y no hace falta que fuera un niño de los 80 un niño de ahora se pone ahí pim 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 ahí a aumentar el este del Pikachu y bueno simplemente yo creo que es cuestión de edad por otra parte ahora sí es cierto que los juegos son más accesibles y bueno y también nos hemos acomodado eso que dices tú estamos acostumbrados o sea que un juego empiece en medio de todo el follón pues no no estamos acostumbrados de hecho si un juego empieza en medio de todo el follón decimos es retro y estamos acostumbrados a que bueno poco a poco una primera fase muy fácil un tutorial una cinemática inicial en fin que vayan metiéndote poco a poco simplemente los juegos han cambiado pero lo cierto es que la nostalgia hace hace mucho ¿no? por por esto mi opinión sobre la sobre la nostalgia es que es es un poco un un impedimento para para los que realmente disfrutan del retro de una forma más no sé cómo definirlo más limpia por así decirlo cuando entras en en el rollo de no solo con los videojuegos ¿no? también con los cómics con las películas es que este juego cuando valoran los juegos o las películas solo porque a ti te traen unos recuerdos o por o porque o porque tenían un valor en los 80 inmediatamente los estás despojando de un valor real eh y objetivo es decir tal y como hablábamos ayer una captura de Final Fight o sea tienes ahí una imagen de Final Fight con sus enemigos con sus tal esto gráficamente desde un punto de vista eh plástico es eh más interesante más creativo eh y más eh innovador que esto que no es más que es más complejo esto es más complejo obviamente pero no es más que una traducción de la realidad aquí hay una creación artística plástica o como queráis llamarlo y aquí hay otro concepto que es las cosas son así el sol brilla así vamos a traducirlo a a el esfuerzo no está en traducir la la realidad sino en reflejarla de la forma más realista posible son otros puntos de de vista pero yo para defender Final Fight no necesito decir joder es que una tarde me tiré entera la tarde allí echando pim 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 y luego me echó una bronca a mi madre porque había llegado tarde a cenar no necesito hacer eso para 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 dejar claro eh que Final Fight no digo que sea mejor ni peor pero que gráficamente sin ir más lejos eh es un juego que a lo mejor eh aporta más y tiene más valor creativo que que juegos más complejos eh jugablemente también 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 es más relevante porque uno de ellos como como estoy diciendo simplemente imita la realidad y el otro lo que hace es reinterpretarla aquí en el otro vemos una batalla como sería la batalla en la realidad bueno una realidad simulada ¿no? pero ¿cómo sería una batalla en la realidad? pues tienes que ir avanzando poco a poco no te puedes tirar a lo bruto en la batalla en cambio aquí pues lo que creo que estuvimos hablándolo ayer también hace como una reinterpretación de lo que es una una pelea callejera no se trata simplemente de dar puñetazos sino que hay una estrategia en la que tienes que coger a los a los enemigos hacerle una serie de llaves para que todos estén juntos y entonces hacer una última llave que los derribe a todos en fin una serie de estrategias que no suceden en la en la vida real tú te ves en una pelea callejera en la en la realidad y ahí salvese quien pueda ¿no? te pones a decir bueno voy a hacer aquí una serie de llaves para allá y tal porque además la perspectiva que tienes en un juego de Battlefield 3 es la del la del jugador y aquí lo que o sea la del jugador la del soldado y vas viendo lo que va lo que vería un soldado a pie de a pie de de batalla en cambio aquí tienes una perspectiva global de todo el campo de batalla de todos los de toda la gente que esté implicada en la pelea entonces pues elabora una serie de estrategias de posiciones de tal en fin es una reinterpretación de lo que sería una pelea una pelea callejera voy a dejar un barril sale un pollo basado te está caliente te lo comes y funciona dentro del contexto te has parado detrás de una columna y uy te curas y los 7 tiros que te han metido desaparecen entonces si vale estoy por un lado estoy intentando mirar la realidad pero por otro lado estoy haciendo unas ambientes y esto no tiene ni cabeza pero es el código que se mueve el juego o sea lo del pollo o sea el barril que se le de pollo es un código de los alcades de los archivos si pero es un código es un código pero cuando intentas imitar la realidad o la imitas de todo o no la imites o sea en un batecino en un polotuto y si te pegan un tiro tendrías que morir no oye me han pegado 7 tiros es decir me quedo parado un ratito a la me gusta eso por ejemplo de los Carl Frifty el primero no tenías dibujadas al tope de 10 disputas no había donde te paras y te juzas y tampoco había cazas de vida tenías que jugar pero no has jugado de otra manera eso voy pero los juegos muy realistas es el ello de que tú estás asomado a la televisión y te matan por ejemplo claro ahora es otra cosa ay ay me han dado conmés hay que tratar también entra en un juego que los juegos de Battlefield 3 es un juego más sencillo que el Final Fight que es bueno es un juego más difícil y más complicados o sea esto que dice que sucede sucede porque se intenta hacer accesible para todos bueno otro posible motivo para que haya un tener renovado en lo retro es la diversificación de los jugadores es decir que el público cambia y crece en los 80 yo recuerdo que la gente que teníamos un ordenador un microordenador y también pasaba más adelante en los 90 todos jugábamos a todos no había no había es que yo solo juego a rol no yo solo el shooter yo déjame que no allí todo el mundo jugaba todo el mundo se sabía todos los movimientos del barbarian y también todo el mundo se sabía la manera de acabarse del Batman de Ojea entonces eso ya no es posible no es posible porque salen mucho más juegos y además son juegos que ya no te acabas en una tarde son juegos que tienes que invertir mucho tiempo en ellos el público de Manco también ha cambiado ha crecido y antes los juegos compartían una esencia común es decir a lo mejor hay un juego con un componente más acusado de aventura pero tenía acción y a lo mejor había un juego que era solo de lucha pero como al final los controles eran tan sencillos como un joystick con un botón tenían que compartir una serie de códigos comunes por una razón de la tecnología que había disponible ahora no ahora una persona que sabe jugar muy bien a un juego de lucha no tiene por qué saber jugar muy bien al skidding se ha diversificado el público y el medio bueno pues esta diversificación de los jugadores este hecho de que si alguien solo quiere jugar a un género se lo puede permitir porque hay suficientes juegos de ese género y además te ocupan suficiente tiempo como para no tener por qué salir de ahí ha hecho que haya gente que solo juegue a juegos antiguos igual que hay gente que solo juega a determinados géneros pues gente que solo juega a juegos antiguos conozco a muy poca gente que solo lea novelas del siglo de oro o que solo escuche discos de los años 20 o que solo vea películas mudas alemanas normalmente la gente a la que le gusta la literatura el cine o la música tiene sus preferencias pero en general le gusta el medio en cambio si conozco gente que solo juega a juegos antiguos y eso es porque han cambiado mucho y además nos lo podemos permitir sabéis perfectamente que si os ponéis y decís yo a partir de ahora solo voy a jugar a juegos anteriores al 90 podéis estar el resto de vuestra vida jugando a juegos anteriores al 90 sin repetir o sea que bueno es posible es posible lo cierto es que los juegos de antes y los juegos de ahora son tan distintos a un nivel de mecánica y tal que es perfectamente posible que no te gusten los juegos de ahora y te gusten solo los juegos de antes eso es muy raro que suceda con otros medios es posible que la música comercial que se hace ahora te parezca una mierda comparado con el rock and roll de los 80 rock and roll de los 70 pero 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 si que salen grupos ahora un poco que respetan esas raíces y tal en cambio los videojuegos en mainstream es perfectamente posible que no te gusten pues eso que dices tú por por un exceso de seriedad o por una serie de contradicciones de no esto es muy realista pero pero bueno pero pim pam en fin otro otro último motivo para último pero último motivo para para esta fiebre retro que vivimos ahora está en la mejora tecnológica prácticamente todos los videos que os he presentado en los últimos días los de videojuegos antiguos todos estaban corriendo en emuladores incluso la partida que yo jugué al R-Tide bueno pues visteis que jugué una partida en el MAME no hubo necesidad de traerse aquí una máquina de arcade la tecnología ha permitido replicar los videojuegos antiguos y en fin en los 90 esto era impensable yo cuando llegué a superjuegos pues si hablábamos de un juego de un juego antiguo pues simplemente con enchufar el emulador en el PC y hacer una captura pues ya podías hablar de ese juego antiguo cuando hacían eso en los 90 cuando estaban ahí en Megasego en los primeros números de superjuegos tenían que contar unos pitotes muy locos de traer consolas de casa a conectarlas a echar fotos a la pantalla en fin una cosa muy loca para jugar una partida de Atari pues había que tener un Atari en los 90 si no tenías un Atari bueno en los 90 a principios de los 90 antes de que aparecieran los emuladores si en los 90 querías jugar una partida de un Atari 2600 tenías que tener un Atari 2600 en fin luego hay ciertos matices como el hecho de que la sensación de jugar a una máquina de verdad pues no es la misma que jugar a un emulador pero es esa parte desde un punto de vista de un historiador de los juegos o de una persona simplemente interesada en recuperar juegos antiguos la verdad es que tecnológicamente ahora es posible y hace no demasiados años pues no no lo era sabemos cómo funcionan los juegos antiguos y hemos podido y podemos hacer charlas como esta recuperando esos videojuegos y todos los que estamos aquí hemos jugado a juegos antiguos gracias pues a internet gracias a a la tecnología de la de la emulación y además la tecnología lo que permite es que haya lanzamientos que económicamente le son convenientes a las a las a las a las compañías ¿no? o sea estamos hablando aquí un poco de de cosas de bueno es que la nostalgia del jugador es que hay jugadores que solo pero también hay un interés por parte de las compañías de que hay una una fiebre de del retro y hay remakes hay secuelas y hay experimentos extraños como el sonic generation es un juego que acaba de salir y que conceptualmente es una locura a ver a ver este es el trailer que acaba de salir Podría decir uno vale que haya dos sonics, pero era necesario que hubiera dos zorritos voladores pero independientemente de esto, bueno pues habéis visto el experimento que luego el juego podría estar mejor o peor pero de partida es muy raro es coger al Sonic gordito de los 90 y al Sonic guay a partir de la versión de Dreamcast que era como más estilizado y tal y donde entraron en juego las 3D y mezclar los dos en un juego o sea que argumentalmente además lo apoya son como dos dos sonics de dos dimensiones alternativas que se juntan en una sola aventura y cada uno juega las fases como sabe jugarlas uno en 2D y otro en 3D independientemente de la calidad del juego como digo es muy significativo que SEGA se plantee hacer un juego que guiña claramente el ojo a los jugadores clásicos de Sonic y a los que dicen bueno es que el Sonic en 3D no es lo mismo que los juegos clásicos en 2D de hecho SEGA lanza no sé igual dos o tres juegos al año en los que de Sonic siempre hay alguno en 3D y siempre hay un par siempre hay un par de juegos de Sonic en 2D porque saben que hay un público que no le gusta el Sonic en 3D y que necesita jugar al Sonic clásico al de toda la vida esta forma que tienen las compañías de recuperar el pasado es una forma primero de mantener vivas las franquicias es decir de hacer que no que siempre se esté hablando de Zelda que siempre se esté hablando de Sonic que siempre se esté hablando de de Mario o de las franquicias que sean es decir de mantenerlas siempre en actualidad y de mantenerlas siempre en portadas de las revistas y que no se pasen de moda y cuando deciden sacar un nuevo juego que la gente haya estado hablando de de ello es también una manera de reciclar material que ya que ya está hecho con el consiguiente ahorro en desarrollo obviamente si si lo que haces es este juego claro SEGA te lo vende como y tiene las fases originales y dice bueno sí muy guay pero vaya jeta ¿no? o sea hacer fases hacer fases nuevas ¿no? no 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 es que la gente quiere las fases antiguas ya y a ti te cuesta 15 días hacer hacer eso ¿no? es también un truco por parte de la de la compañía y también es algo que por supuesto garantiza unas ventas mínimas para los nostálgicos que dicen si por favor metedme la doblada todo el rato me da igual yo soy de esos o sea en fin tampoco tampoco me voy a quejar no soy muy fan de por ejemplo de de Sonic pero sí que hay franquicias que que sale una nueva entrega y y me tiro de cabeza ahora mismo no se me ocurre ninguna pero ahí hay montones el Sinovi por ejemplo Sinovi cada vez que sale un Sinovi nuevo y son todos horribles los nuevos ahí estoy como un campeón lo cual nos lleva a la cuestión de la todo esto nos lleva a la cuestión de la de la obsesión de la industria por su propio pasado por su propio catálogo de clásicos ¿no? si revisamos los grandes éxitos de este año no solo de clásicos de hace dos décadas sino sin necesidad de irnos tan atrás si revisamos los grandes éxitos de este año vemos como en los más altos de las listas tenemos títulos como Batman and Hand City que es una segunda parte Battlefield 3 Modern Warfare 3 Skyrim que es una una secuela del Elder Scrolls Portal 2 son todos secuelas son todos refritos son todos segundas tomas remakes camuflados de secuelas es curioso porque ayer hablábamos del tiempo como como una variable maleable en los en los videojuegos y aquí tenemos otra prueba de como el tiempo es algo muy muy elástico dentro de los videojuegos en medios como el cine normalmente las las películas tienen se desarrollan como líneas paralelas y en ocasiones se cruzan se hace una secuela o se hace un remake pues como que se cruzan esas líneas paralelas en en las en los videojuegos es todo como un charco donde está todo el mundo flotando y y unos se aparean con otros y es todo es todo una locura por ejemplo un ejemplo de esta de esta forma de hacer secuelas bueno ayer ayer poníamos un ejemplo con el Death Rising de como ese Death Rising 2.5 el jugador lo aceptaba como algo claro normal pero a ver es simplemente el Death Rising 2 al que le has cambiado de jugador pero el jugador lo ve como normal como natural dentro de los videojuegos hay otro ejemplo por ejemplo el Shadow Warriors es una máquina de arcade clásica protagonizada por un ninja que iba por Nueva York y tal y cuando hicieron el la versión de NES es como veis una versión similar en cuanto a la ambientación y tal pero solo al principio luego se convierte en otra cosa con elementos con un sistema de combate más sofisticado que el de la máquina original con un desarrollo argumental más loco pero hubo varios juegos de NES pero es que aparte de eso se hizo una versión para consolas grandes posterior que todavía dio una vuelta de la saga y siempre con el mismo no ya con la misma ambientación de ninja de Japón feudal y tal sino con el mismo protagonista tienes un juego que tiene una mecánica arcade tienes un juego que tiene una una mecánica más de aventura de acción tipo las de NES con un desarrollo más largo y tal y tienes un juego que prácticamente es un juego de lucha muy complejo muy para hardcore gamers muy difícil y muy enfocado a especialistas en el género de la acción y todos se llaman Ninja Gaiden tienen ahí como subtítulos pero todos son todos son de Ninja Gaiden a nadie se le ocurrió llamar a a este último Ninja Gaiden para PS3 llamarlo Killer Ninja o Killer Japanese Warrior o como fuera no, no tenía que ser Ninja Gaiden que en el fondo dice bueno, a ver lo habéis llamado de la misma manera pero aparte del nombre del protagonista pues oye no por otro lado saber que eso se llama Ninja Gaiden porque tienes esos lugares comunes te dan cierta tranquilidad te dan una sensación de familiaridad claro por ejemplo pasó como este que se hizo aquí en España el último de Castelbaña que hasta el último momento Konami no decidió que aquello se llamara Castelbaña es que no es un Castelbaña pero claro le pones Castelbaña entonces esperas de decir ah, coño por un ejemplo yo poné la digo hasta que no te dicen que es un Castelbaña no no tienes por qué lanzarlo con Castelbaña porque Konami dudó hasta el último momento de llamarlo así o que decían la gente que si lo vemos Castelbaña la gente que va a esperar un Castelbaña va a decir oye que esto no es un Castelbaña yo bueno de hecho la gente lo dijo entonces la gente empiezas a jugar y dices tan vale bien llámalo de otra manera porque no no tiene que ver sin embargo si que estamos si te ponen Final Fantasy en una corta y dices coño voy y luego es un putruño pero bueno no eres 7 si 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 esto es así podría haber eh podría haber también aparte de lo que son los la gente no juega mucho puede ser que la gente que juega menos también busca referentes o sea relacionado con no es sé que es un tema diferente eh pero bueno yo lo que veo en los juegos actuales es que eh te cuenta intentan montar un esto total cuando te pones a jugar a mí eso me ha dado el tiempo o sea no tengo tiempo no sé cuando tuve la última tarde pero entonces si solo tengo una hora lo que quieres jugar ya me encuentro jugando en el iPhone me encuentro jugando en el sitio es porque dices entre que pongo no sé que que si los puntos suputan las animaciones entonces esto es que lo que quiero es jugar entonces por el mismo motivo te tiras a las mismas franquicias porque dices bueno esto ya no sé si puede haber eso en un segmento pasa yo solo entiendo ya que has puesto antes el ejemplo si eres jugador del PES por ejemplo del FIFA sabes que cada año no vas a tener que aprender nuevas técnicas porque las variaciones entre un año y otro son mínimas o sea si ya sabes jugar el año pasado pues solo tienes que aprender unas cosillas nuevas sin embargo pero esto no es el caso o sea saber jugar a este juego no implica saber jugar a este juego o sea son juegos radicalmente distintos sin embargo los jugadores favorecemos y apoyamos esto o por ejemplo Metal Gear Solid habiendo unas constantes argumentales entre todos hay juegos que están más orientados a la acción táctica hay otros que son más de acción abierta siempre hay pequeñas variaciones ahora el que va a hacer Platinum es de acción pura y dura claro claro es acción pura y dura lo que estamos hablando del interés de las compañías en hacer crecer esta fiebre de retro hay otro ejemplo hay un montón de ejemplos estamos poniendo aquí unos cuantos yo he traído aquí algunos pero pero a mí saga Mortal Kombat sí pero Mortal Kombat es piel a su esencia sí pero independientemente de traiciones a mí lo que me interesa es formas de reformular franquicias y en este caso decidieron hacer un Mortal Kombat de ultimísima generación pero 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 decidieron respetar la mecánica en 2D de los juegos clásicos cuando todo el mundo ahora hace juegos en 3D ellos han hecho un juego que que parece o sea que los gráficos son en 3D pero la la mecánica de juego es en 2D entonces es una o sea un ejemplo más de como las compañías pues miran a su pasado y a veces a veces lo cambian mucho otras veces deciden no cambiarlo apenas como este es el caso donde donde solo hay un una una revitalización de los gráficos pero esencialmente la mecánica de juego es la misma de hecho el juego se ha llevado muy buenas críticas y tal precisamente por eso claro ahora la tenemos y lo hacemos y hay una mezcla aquí de 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 decisiones comerciales por eso que os decía ellos saben que a los que somos fans de Mortal Kombat de toda la vida esto nos gusta mucho más que si lo hacen en 3D entonces ahí hay una decisión comercial de vamos a vender mal si lo hacemos así hay por otra parte una decisión es que es mucho más sencillo hacerlo así porque no podemos competir con la tridimensionalidad de de un Street Fighter con el dinero que tiene Capcom para hacer un Street Fighter 4 ¿qué hacemos para compensar esto? nos tiramos al lado de la nostalgia hay una mezcla que no se sabe muy bien donde empieza y donde acaba entre decisiones comerciales y decisiones creativas genuinas yo creo que lo que hablábamos el otro día los videojuegos están tan imbuidos en una industria que a veces es muy complicado decidir qué es una decisión creativa genuina y qué es una decisión comercial o industrial o como queréis llamarla por ejemplo otro ejemplo de la humillación de la auto humillación que hacemos los jugadores es cuando empezaron a salir DLCs para 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 este juego uno de ellos era esta esta maravilla que que dices no tiene ningún sentido pero ahí estábamos todos como como putas para comprar esto y que es Freddy Krueger como como luchador de Mortal Kombat que dice o sea no hay por dónde cogerlo pero qué pasa que como los jugadores de Mortal Kombat somos fans de los juegos de lucha de los 80 es una decisión absolutamente coherente desde un punto de vista comercial obviamente todos estamos como locos con este con este DLC aunque desde el punto de vista de la mitología de la serie no tenga ningún sentido igual de una serie de las que te gusta es que no estoy adentro de o sea acepto que es tan grande lo vas a lanzar a nivel global prácticamente no sé qué pregunta hacer el desarrollo ya no sé qué me va a costar cuatro duros como es a nivel global y sé que tengo frikis a porrillo que voy a sacar a este y voy a vender una serie entiendo que es pero entiendo que eso es en este caso concreto es una reflexión un poco más compleja como decir ya pues eso lo que ha convencido es todo terror de los 80 puede cuadrar bien con cierto tipo de gente y así no más pero tengo una mierda de guión de acción si lo puedo sacar como la última de los 17 sacada con otro protagonista y a ver a este entiendo que es más de entiendo que comerciante es pero esto es algo que sólo se da en los videojuegos no hay películas que hagan esto no hay quiero decir por eso porque está 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 todo tan amalgamado obviamente esto de freddy krueger sí que es una decisión claramente 100% comercial pero yo recuerdo cuando vi el vídeo por primera vez estaba dando grititos de histeria de dios porque porque claro soy fan de la de la serie de mortal kombat y soy fan de freddy krueger y me lo y me lo dan en bandeja y como soy como yo mucha gente obviamente eso es un movimiento abiertamente comercial pero pero los fans de los retros lo lo aceptamos y además yo lo estoy contando a vosotros sin ningún tipo de sin ningún tipo de vergüenza y sin ningún tipo de joder que van a pensar de mí porque todos sabemos que es como como funcionamos los jugadores y cómo funciona la industria no tengo otro ejemplo más que es el super smash bros que es otra cosa que desafía cualquier explicación lógica que es bichos de nintendo peleándose sí Si, pero le metemos un poco de historia para intentar explicarlo todo. Claro, claro, claro. Bueno, no prestes atención a la historia. Si, pero en la parte de la historia, me creo que es que va muy feo. O sea, porque le metemos a Mario que tiene que ir a rescatar a alguien, uno por mí de otro, no sé qué. Lo meten, o sea, ya personas que no son de Nintendo lo meten todo. Bueno, metieron más personajes, si os acordáis, ajenos a la saga, como... Ah, no, si está aquí. ¿Qué? Snake, hola, no hay algo así, ¿cuál no hay que preguntarle? No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero debería decirle No, no, no. ¿Qué es eso? Y sin embargo, los jugadores que hemos crecido con estos personajes, pues claro, esto no nos llega, nos decimos, claro, es que es controlar a, por fin, por fin Zelda revienta espadazos a Mario, que bueno, desde una perspectiva fría dices, por fin, ¿cómo es esto? Y aún así, ahí, hacían un esfuerzo por unificar el grafismo y hacer que todos los personajes tuvieran sentido en un universo. Aquí, bueno, aquí es que claro, ¿cómo vas a hacer un Kirby realista? No tiene ningún sentido. El Pikachu pegando el tema, el menaguea. Pero funciona. Sí, no, no, pero es lo que hablábamos de ayer, de que al final lo que importa es la mecánica del juego. Y los juegos de Super Smash Bros. son muy divertidos y están bastante pulidos en términos de juego de lucha. O sea, son juegos muy accesibles y a la vez con cierta profundidad. Sí, a la vez. Y, bueno, por supuesto, es muy divertido de jugar con amigos y tal, porque se pueden jugar con otras personas al mismo tiempo. Y, bueno, al final eso es lo que importa. Pero bueno, no lo he traído como un ejemplo negativo, más bien simplemente con una observación de que esto es lo que se hace para gustar a los fans del resto. Yo creo que, o se me ha pasado a mí o no, o sea, un próximo comentario era desde la perspectiva de los jugadores, espero, porque me digas conmigo mismo. Pero la nostalgia tiene un punto de rentabilidad muy grande, que es la pasta que tenemos nosotros y lo que nos prestamos es gastar. Es lo que estamos hablando, que hay decisiones comerciales tanto como creativas. Si yo tuviera un presupuesto muy limitado, para los cojones me comprara el portal con bancos de YouTube. Pero dices, como es un punto de apeticismo y encima, pues eso, pues ahora ha emergido todo eso que se ha hecho entre los 30 años y dices, bueno, es que para... De pequeño te pedías el Sonic para las reyes y ahora te gastas 10 euros en compartir la edición especial del Sonic Generations. Claro, porque hay una estatuita de Sonic y tal, y queremos tener un muñeco de Sonic. Porque no tiene ninguna mejora respecto a la versión antes del Perú, pero da igual, o sea, pero en final el Perú da igual es somos nosotros que somos al mismo tiempo a los que apelan a los fans. No, está claro, está claro. Es posible a jugar a otras clases de su generación, ¿no? Yo qué sé, igual nosotros somos menos exiles a que nos pongan no sé qué elementos para intentar vendernos, pero a él hay ciertas clases que se las socan. No sé, si el juego está bien, no sé, o sea, entiendo que eso apela a un segmento muy concreto. Bueno, o sea, ahí ellos saben que tienen... También nosotros, igual porque hemos oído más la evolución de los juegos. Pues igual los que vienen detrás, igual que ya han empezado a jugar con la Play 2, por ejemplo. No, claro, obviamente es una persona que ha crecido a partir de la generación de Play 2 o de Play 3. Le pones un juego antiguo y no traga. Bueno, hay de todo, ¿eh? Yo tengo un amigo, un colaborador de Mundo Pizzer, que tiene un hijo y él es muy fan de los retros. De hecho, no juega apenas a juegos modernos. Y a su hijo le pasa juegos antiguos. Y el niño, pues, aprecia la simplicidad y tal, como lo apreciábamos nosotros, la simplicidad y la mecánica directa de juego que tenía. Pero hay muchos niños que están contaminados por la espectacularidad gráfica de PlayStation 3 y demás. Y que no toleran los juegos antiguos. Yo lo veo normal, claro, porque un niño lo que quiere son explosiones y roboces gigantes. Y si las consolas modernas te lo dan de forma más ruidosa, pues es normal que eso te guste más. No se, estoy de acuerdo al 100% en eso, porque nosotros siempre hemos usado, bueno, yo creo que, no sé, para que ella crecía, seguro. Entiendo, habló por mí, pero entiendo que no era el único que tienes la jugabilidad. Durante mucho tiempo, cuando los gráficos eran una mierda, hay de saber, mucha mejora gráfica. Y yo lo que entiendo es que la jugabilidad sea, bueno, entre todos los que hemos jugado al Larry Bill contra la Magic Johnson, y de ver, yo por eso me lo pasa de puta madre, me lo has hecho no sé cómo y no sé por qué, pero no me lo pasa igual de bien. O sea, del chaval de 13 años al chaval de 16 años, no hablo desde la nostalgia. Entonces, entiendo el argumento de que digas, hostia, no, es que la cara de Cristiano Hernández está perfecta. Vale, sí, entiendo que eso atraiga un perfil, pero al mismo tiempo no me trago tan fácil. Sí, sí, muchas posiciones que... Es que estamos hablando de tipos de jugadores distintos. Es que también, cuando éramos pequeños, yo recuerdo a gente, no en la época de los 8 bits, sino más bien en la época de los 16 bits y demás, que había juegos que eran menos vistosos gráficamente, y había gente que no, que prefería los juegos de Disney, los juegos que eran como más coloristas y tal, pero a lo mejor otros de tipo más rolero y tal, menos vistosos gráficamente, pues no les gustaban porque lo que querían era espectáculo. Ahora esos juegos de Disney se consideran menos espectaculares y demás, se consideran, claro, comparado con lo que hay ahora, pero es un poco el mismo tema. Había mucha gente que siempre hemos estado interesados más que en la espectacularidad o lo vistoso desde un primer golpe, más que en eso, en que los juegos sean divertidos o tengan ciertas características, y hay gente que va a una cosa más directa. Eso creo que lo ha habido siempre. Lo que pasa es que ahora, claro, los juegos son mucho más espectaculares y la brecha es mayor. En fin, vamos a terminar. Luego si queréis hablar un rato de juegos antiguos, pues seguimos hablando. Quería terminar con un vídeo que a mí me trae buenos recuerdos. Lo voy a sacar de mi disco duro porque me tengo que ir a mitad. Es el Max Payne 2. Hay un trozo concretamente que creo que tiene bastante chicha. Es un trozo en el que él queda con una asesina, con Mona. Y el sitio donde queda es un parque de atracciones abandonado. Es un parque de atracciones que se montó para promocionar una serie de televisión. Pero el parque está en funcionamiento, pero abandonado. Y él ha quedado ahí dentro. Entonces hay una fase de exploración de ese parque. Adres Unnado es el nombre del show que se cancela. No, 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 no. No, 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 no. Y hay una especie de anidico. Pero se van como los juegos con figuras de cartón. El tumor en tu cerebro... ... es lo que te hace. ¡Nos han sido me cansados! ¡No! 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 A fun house is only the sequence of stairs... ... David or leave it is the early choice given. General Lee David it's being the Monarem natu. That makes you think about your free route. of choices being made for us because of who we are. y aquí se que tienen las mantens, porque tienen las figuras, los mecanismos El cabello mató a la comsocia esta segunda. Cuando me había conocido esa esposa, había sido una esposa. Esa esopla estaba en la equidad. Mi hanno perdido las amadas. ¡Gracias! Bueno, aquí el personaje ya está en la trascienda un poco del parque de atracciones y bueno, pues aparecen los enemigos y luego tendrá que volver a hacer ese recorrido, pero lleno de peligros reales, de enemigos reales y tendrá que volver a andarlo todo, pero con gente que le dispara. El juego de Max Payne, bueno, concretamente este de Max Payne 2, el protagonista, que es el típico policía de cine negro, que los tópicos y tal se le quedan cortos, se introduce en la guarida de esta asesina sueldo que ha salido hablando al principio, Mona, y al tiempo en una avalancha de falsas referencias muy laberínticas. El refugio es una atracción abandonada en un parque de atracciones, es una especie de casa del terror basada en una serie de televisión inexistente que se llama Dirección Desconocida, Address and Know, que es una clara imitación de las series de misterio que se hacían en la tele en los 80 como cuentos asombrosos y que tienen su referente inicial en la zona crepuscular, la dimensión desconocida en los años 50 y 60 y demás. Bueno, este tipo de series de episodios autoconclusivos de misterio y suspense y tal. La atracción es un viaje por el lado más sádico de la cultura pop y pulp, encadenando ahí, habéis visto, una ducha que se llena de sangre y demás, y encadena una serie de decorados de cartón piedra, es decir, decorados falsos en el sentido más estricto de la palabra, que homenajean y parodian la literatura hard boiler y el cine negro, los científicos locos de los años 40, el cine de psicópatas, el terror de serie B, es decir, la fuente de la que en parte araña su base temática el propio videojuego de Max Payne 2 y el primer juego de Max Payne 1. Pero esta fase no solo sirve como metáfora temática, con Max adentrándose en las tripas de sus propios referentes culturales como juego, y por tanto en esa especie de subconsciente que tiene como personaje de ficción, sino que también sirve como una deconstrucción del videojuego, capa a capa del lenguaje de los videojuegos. La atracción está formada por paneles falsos, por puertas ocultas, por trampas, por paredes que no existen, todo es mentira, solo existe lo que podamos ver. Y la única complicación de esta fase sin tiroteo está en encontrar una salida para el laberinto de referencias que por una vez no se unen para construir una imitación de la realidad y con ello un reflejo explorable. Esta vez los polígonos mimetizan una farsa, la atracción de una farsa, la serie de televisión de una farsa, los géneros pop de los que se burla dirección desconocida, de una farsa, el mundo real de Max Payne, que este sí sirve como réplica de nuestra realidad, a través de los filtros del cine y la literatura de género. Y por supuesto estas capas múltiples no son paralelas. Esta fase de Max Payne 2 hace suyo el caos metafísico que abordaba al protagonista, a mí me recordó mucho a un cuento de Michael Ender, creador de la historia interminable, tiene un cuento en el que el protagonista pone un espejo delante de un espejo y entonces se asoma a ver lo que hay ahí. Y entonces descubre lo que hay en el reflejo de un reflejo. Y hay una atrocidad ahí. Y esta fase de Max Payne 2 es un poco asomarse a eso, al reflejo de un reflejo, a una cosa tan multireferencial que ya se convierte en un laberinto. Este es un ejemplo de retroalimentación genérica, ciertamente excesivo, pero Max Payne y su secuela son una orgía de guiños temáticos y jeroglíficos de lingüística videojueguil, pero no son los únicos. Ahora que el cine comienza a reconocer la fuerte deuda que la cultura audiovisual tiene con los videojuegos, es cuando estos últimos se ponen a ironizar sobre sus códigos y las posibilidades del hiperlinguaje. Es solo uno de los múltiples casos de videojuegos como producto pop completamente pasado de vueltas. Por eso está la idea de los videojuegos como medio bastardo en la que hemos estado insistiendo tanto, desde su perversión de constantes canónicas en otros medios audiovisuales como el tiempo y el espacio, que hablamos ayer, hasta la obsesión con su propio pasado, que hemos hablado ahora mismo, pasando por su propia y particular concepción de la prensa, que veíamos, y las teorías sobre sí mismo, que hemos estado viendo a lo largo de estos dos días. Da la impresión de que los videojuegos, como se puede ver perfectamente en este vídeo, son un medio al que le gusta observarse, comentarse, criticarse, reciclarse y regurgitarse continuamente. Muchos críticos los llamarían por ello medios de segunda categoría. Yo creo que más bien estamos ante un medio joven que ha desarrollado unos códigos expresivos novedosos. Posiblemente nos hemos acostumbrado a ellos de tanto verlo, pero es que un mata marcianos, por ejemplo, tal y como hablábamos cuando veíamos la portada de aquella revista, que habían tenido que reinventar los marcianos de Space Invaders porque no tenía sentido. Esos marcianos de Space Invaders no tienen equivalentes con ningún otro medio. Algo que ha permeabilizado tanto la cultura pop como el primer Super Mario, que no tiene equivalentes en ningún otro medio. Tetris, que aunque las partidas de Tetris tienen mucho en común con los puzles, pues su mecánica, su estilo visual y tal, pues no tienen equivalentes con ningún otro medio. Y ese no tener equivalentes no ha conseguido, como se consiguió, por ejemplo, en las vanguardias artísticas clásicas, en pinturas, esculturas y demás, donde había una ruptura. Lo consigue con lo que nunca se ha atrevido a hacer en el cine, que es romper con todo siendo continuista, mirándose continuamente el ombligo y aprendiendo de sí mismo. En este sentido, podríamos decir que los videojuegos son bastardos, pero saben perfectamente por qué. Ahora falta que nosotros también aprendamos a entender ese por qué. Y bueno, esto ha sido un poco todo y nada, os agradezco mucho que hayáis venido también. Bueno, gente que me ha llamado para todo esto. Y bueno, espero que todos hayamos pasado bien viendo vídeos y fotos y hablando del tema. Y nada, pues eso era un poco todo lo que tenía que contar. Gracias.